Gracias, señor Presidente. Es importante destacar que esta ley que estamos modificando, que es la 8236, es la adhesión a la Ley Nacional 27.505, que establece que el día hábil siguiente, el 1 de mayo, que es el Día de la Constitución Nacional, los alumnos juran lealtad a la Constitución Nacional, los alumnos de tercer año del nivel secundario. Creíamos que era importante establecer en un párrafo siguiente que en el mismo acto, los alumnos harán promesa de lealtad a la Constitución Provincial. Así como es de suma importancia el respeto a la Constitución Nacional, que es nuestra ley magna, que rige en nuestro país, no menos importante es el respeto y la observancia a la Constitución Provincial. En esta legislatura, en la que hemos prestado especial atención a dictar leyes que sean constitucionales y no alejarnos nunca de la Constitución, como lo hemos manifestado en este recinto, y lo seguimos manifestando y seguimos afirmando que hay leyes que son inconstitucionales, como la ley de ficha limpia, es que creemos que los alumnos del nivel secundario del tercer año tienen que respetar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, y conocer las disposiciones de ambas constituciones. Es por eso, señor Presidente, que modificamos esta ley 8236 y agregamos que la promesa de lealtad a la Constitución tiene que ser a la Constitución Nacional y Provincial. Muchísimas gracias. Gracias, señora Senadora.